Y hoy vamos a ver un tema bien importante se llama la fórmula perfecta para terminar este año En la escritura encontramos ciertos hombres que Dios les dio consejos acertados El consejo de Dios para que pudiesen tener éxito en lo que estaban haciendo Pero hay uno que de verdad me encanta yo he leído de él estudiado me parece esta mañana volví a tomar una biografía Tengo varias biografías de él y es de este gran héroe de la biblia llamado Moisés Porque fue un hombre que hizo tantas cosas vivió tantos años y de repente el mismo Dios le dice prepara la maleta Alístate porque subirás al monte y serás reunido con tu pueblo como fue reunido Aarón tu hermano Usted lo encuentra ya en el libro de números 27 versículo 12 se dice Jehová dijo a Moisés Sube a este monte Aarón y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel Y después que la hayas visto tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón ¿Qué haría usted si hoy le dijera al Señor en un mes nos vamos? Sube al monte no a Monserrate Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés llegó el tiempo ya has vivido suficiente Tu liderazgo ha sido extraordinario Pero es el tiempo de que otro tome tu lugar Algo va a morir era un liderazgo que moría Era algo que se le ponía una pausa final Era un cierre de un capítulo de una historia Dios le estaba dando la noticia a Moisés prepara las cosas Prepara aquellos que te van a reemplazar Se estaba terminando un liderazgo y un pastorado de 120 años ¿Será que tienes algo que enseñar? Algo que transmitir Algo que dejar a tus futuras generaciones Si alguien tenía una fórmula secreta para tener éxito Era Moisés Si alguien podía aconsejar a alguien Cómo hacer las cosas bien Era Moisés Cómo mantenerse fiel Cómo resistir la prueba Cómo tener un corazón leal a Dios Era Moisés Si saldría algún consejo de parte de Moisés Era porque tenía la experiencia y la sabiduría Usted no va a recibir un consejo de alguien que ha fracasado Alguien que no ha conseguido nada Alguien que se la ha pasado todo el año quejándose ¿Cierto? Venga aconsejeme cómo terminar el año quejándome Usted no va a pedirle consejo a alguien Que no le han funcionado las finanzas Alguien que ha descuidado a sus hijos Que termina el año en bancarrota Usted no va a decir Venga páseme la fórmula Porque yo quiero terminar como usted Usted busca precisamente a alguien Que durante mucho tiempo ha hecho las cosas bien Y ha tenido éxito Es una influencia Es una inspiración para usted No alguien que se ha estancado Alguien que le ha dado de la espalda a Dios Alguien que ha sido intermitente No usted busca Y la gente se pregunta ¿Pero qué ha hecho él? Para que todo le vaya bien Yo quiero saberlo Pero resulta que Moisés Era ese hombre Y tiene tantas cosas extraordinarias Es majestuoso el cierre de su vida Así que rápidamente yo le voy a dar cuatro Porque hay muchísimas características Y el libro de Deuteronomio Fue escrito casi en ese tiempo De resumen y evaluación De la vida de Moisés Le está dando instrucciones A todo un pueblo que fue liderado por él A todo un pueblo que caminó con él A todo un pueblo que vivió experiencias duras Era su pastor, era su líder Así que él deja en la ley de Dios Deja allí un resumen Y usted lo puede encontrar Si al terminar este año Usted puede tomar un estudio De la vida de Moisés Para terminar bien Él va a terminar bien Y le está diciendo al pueblo Ustedes tienen que continuar Y terminar bien Y no todo lo que hayamos hecho Pues no haya valido la pena Así que él está finalizando una vida Él les dice Todo lo que habla de Deuteronomio Habla de finalizar el desierto Y empezar una nueva vida En la tierra prometida De eso les está hablando Moisés Él termina, él muere Y muere el desierto también Y le están diciendo a expectantes Allí está la tierra prometida Es igual que morir este año Está pocos días de terminar Pero que va a finalizar en este año Que tiene que finalizar en este año En su vida Y no arrastrar lo mismo Para el próximo Finaliza un desierto Finaliza la vida de Moisés Empieza un nuevo liderazgo El solo hecho que en el momento Que moría Moisés Empezaba, surgía Un nuevo liderazgo Y era el de Josué Siempre había sido el segundo Siempre había estado A las espaldas Fieles Fiel, fiel, fiel De Moisés Sirviendo un espíritu De servicio Nunca se cansó Nunca se quejó Siempre estuvo allí Diligente Sabiendo que se le iba a presentar Una oportunidad Pero esperó el tiempo de Dios Así que Moisés Representaba algo Pero también finalizaba Lo que era el maná Y empezaba el disfrute De frutos nuevos Todos lo sabemos 40 años de lo mismo En el desierto Comiendo maná Viviendo allí De la dependencia Y la provisión De Dios Dios los había Limpiado por dentro Y por fuera Eso había sido Una purga De 40 años Cierto Porque solo Habían comido maná Y lo que Dios Les proveía Pero ahora Al entrar la tierra Prometida Iban a comer Los nuevos frutos De la tierra Frutos de la tierra Que fluye Leche y miel Entonces usted No puede decir No termino el año Comienza uno Pero sigue Con la misma Naturaleza De desierto No hay Hay ciertos Pasos que dar Hay ciertas cosas Que tienen que Morir Para que tú Tengas Y puedas Disfrutar De lo que Dios Tiene para tu vida Moisés Era una expectativa Que finalizaba Pero Josué Era un acto De realización Era saber Que Dios Había prometido Cosas Y cuando Asumiera Josué El mando Se iba A hacer realidad Tantas promesas Tanta espera Algunos Algunos Llevan un año Esperando Y ya están Desesperados Ya piensan Darle la espalda A Dios Algunos Vienen Solo porque Dios Les conteste Algo Y si no Renuncian Ellos Habían esperado 40 años 40 años De expectativa Y el hecho De morir Alguien Representaba Que venía Lo prometido Cuantos Están esperando Lo prometido Para sus vidas Y sus familias Ok Den un aplauso Al Señor En esta mañana Entonces Todo deuteronomio Solo voy a tomar Unos textos Pero usted Evalúa Todo el libro De deuteronomio Y va a encontrar Palabras sabias De un hombre Que ha vivido 120 años Me gustaría Estudiarlo No 120 años 80 de liderazgo 80 de caminar Con Dios Fueron Tres etapas De 40 Pero que tenía La sustancia De haber conocido Al verdadero Dios Tenía autoridad Para hablar Lo primero Que hace José El primer Ingrediente Que le dice Moisés Al pueblo Es Hay que Evaluar Evaluación Y proyección Y lo primero El hace un alto Y les dice Hay que Evaluar Y proyectarse Está en Deuteronomio 4 9 Por tanto Dice Guárdate Guarda Tu alma Con diligencia Para que No te olvides De las cosas Que tus ojos Han visto Ni se aparten Ni se aparten De tu corazón Todos los días De tu vida Antes bien Las enseñarás A tus hijos Y a los hijos De tus hijos Está dando Está dando en un versículo Como debe evaluar Y guardar Su corazón Hacer esa evaluación Ese análisis Y es lo que Él mismo está Haciendo En su vida Moisés Se para Y mira Hacia atrás Y como que Hace un recuento Con sus ojos De todo Lo que Ha visto Durante 120 años Pero durante 80 años De ver El proceso De Dios Y dice Habrá cosas Que hayamos Hecho bien Pero también Hemos cometido Errores Y si tú Evalúas Haces una Evaluación La haces Para no Cometer Los mismos Errores Y para Que le Digas A tus Hijos Esa es Proyección No hagas Esto Nosotros Lo hicimos Y nos Fue Mal No tomes Estas Decisiones No caigas En la Murmuración No caigas En la Idolatría Lo hicimos Y nos Fue Mal Entonces Hace una Evaluación Y la Evaluación Les está Diciendo En esa Evaluación Es para Que aprendas De lo Que has Fallado Pero También En lo Que has Acertado Dios Les había Dado Una Tarea Fundamental Y Dios Muestra A través De Moisés Principios Sencillos Y Fundamentales Hay Cosas Que mueren Pero Dios No muere Moisés Iba A dar Un paso Que todo Hombre Debe Dar Pero Al morir Moisés Les estaba Diciendo Moisés Al pueblo Yo voy A morir Pero las Promesas Y los Proyectos De Dios Siguen Vivos Cuantos Dicen Amén A eso La palabra De Dios No muere La palabra De Dios Es viva Sus propósitos No mueren Su fe Puede morir Sus anhelos Pueden morir Si usted Lo permite Pero las Palabras Y las Promesas De Dios Siguen Vivas Porque Dios No muere Y eso Era lo que Moisés Le estaba Diciendo Al pueblo Así Si un Hombre Es movido Es removido Cae Desaparece Dios Sigue Adelante Y le está Diciendo Al pueblo Hay que Evaluar Y hay que Seguir Así Yo Desaparezca Así Yo tenga Que subir Al monte Así Mi vida Sea Tomada El proyecto De Dios Sigue En pie Eso era Lo que Les estaba Diciendo Va a Terminar Un año Muere Ese Año Pero los Proyectos De Dios Siguen En pie Si tiene Alguien Tiene Cerca Usted Dígale Los Proyectos De Dios Siguen En pie Pero Dígaselo Con ganas Yo sé Que ya Desayunó Dígale Los Proyectos De Dios Siguen En pie Porque Los Proyectos De Dios Siguen En pie Porque Dios Sigue En pie Cuanto Le aplauso Al Señor Por eso Escuche Bien Esto Cuando Un Hombre De Dios Termina Su Carrera Que es Lo que Yo Veía En Moisés Y Es Enterrado Me Encanta Cuando Dios Le Dice Sube A La Montaña Y Es Todo Un Escenario Increíble Porque Él Hace Toda La Evaluación Evalúa Su Vida Y La Presenta Delante Del Pueblo Los Proyecta Los Pone A Mirar Hacia El Futuro Él Les Está Diciendo Hasta Aquí Llegan Conmigo Pero Miren Que Ustedes Van A Avanzar Ustedes Siguen Que A veces Algunos Hombres Algunas Personas No Es Que Si Yo Si Yo Acabo Todo Acaba Increíble Que Alguna Obra Termine Cuando El Hombre Muere Y Eso Pasa Hay Liderazgos Que Mueren Y Hasta Ahí Llegó Todo Por eso Una Vida Examinada Es Una Vida Que Merece Ser Vivida Decía Un Gran Sabio Nuestra Vida Debe Ser Examinada Para No Cometer Los Mismos Errores Para Aprender De Las Lecciones De Este Año Entonces Evalúa Cada Paso Evalúa Cada Mes Porque Si Cometiste Errores Y No Los Hace Avaluado Téngalo Por Seguro Que Los Vas A Cometer El Si Tomaste Decisiones Alocadas Apresuradas Por Las Circunstancias Y No Te Das Cuenta Que Eso Te Estancó Te Sacó Del Propósito De Dios No Dudes Que Vuelvas A Cometer Esos Errores El Próximo Año Pero Cuando Yo Hago Un Alto Y Evalúo Bueno Que Fue Lo Que Me A Desviarme A Endeudarme A Salirme Del Propósito Abandonar El Llamado La Tría Puse Mis Ojos En Otra Cosa Puse Mi Confianza En Otras Cosas Y No En Dios Usted Identifica Un Error Que Cometió Y Usted Lo Va Resolver Porque No Va Caer En Lo Mismo El Próximo Año Estamos De Acuerdo Es Eso Lo Para Que Aprendas De Los Fracasos Y Si Alguien Tenía Que Dar Testimonio Era El Mismo Moisés Porque Su Sueño Una Cosa Que No Se Había Cumplido En Su Vida Lo Único Que Faltó Tal Vez En Moisés Era El Sueño Era La Meta De Pisar La Tierra Prometida Era Su Anhelo Era La Graduación De Este Gran Héroe Era Tomar El Pero Eso No Se Le Dio Fue Lo Único Que En Su Libro De Sueño No Se Le Cumplió Porque Cometió Un Error Y Dios No Se Lo Pasó Le Dijo Sube Al Monte Y Solo Mira Lo Que No Puedes Pisar Hasta Aquí Llegaste Y Moisés No Pudo Entrar La Tierra Prometida Porque Cometió Un Error Tiene Experiencia Para Decirle A Sus Cometan Los Errores Que Yo Cometí Porque A veces Hay Errores Que Te Van A Costar Amén Cuántos Quieren Cometer Los Mismos Errores El Próximo Año No Cuántos No Quieren Volver A Cometer Los Mismos Errores Hay Que Corregir Amén Y Proyectarnos Para Conquistar Amén El Segundo Aspecto Que Encontró Moisés Yo Le Estoy Sintetizando Varios En Un Solo Punto Porque Al Estudiar Usted Encuentra Que En Todas Las Palabras Hay Tanta Sabiduría De Moisés Pero El Segundo Habla De 100% Amor Y Corazón Yo Lo Sintetizo En Eso 100% Amor Y Corazón Porque Hablamos De Eso Del Capítulo 6 Al 26 De 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 Moisés Hace Una Evaluación De Su Corazón Y De Su Motivación Y Por Eso Le Dice Al Pueblo El Motor El Centro De Todo Lo Que Tú Haces Se Basa En Tu Corazón Y En El Amor Que Le Pongas A Lo Que Haces Por Eso Lo Hace Una Pregunta De Evaluación Esta Mañana Dice De Deuteronomio 6 5 Mire Lo Que Dice Las Palabras De Moisés Amarás A Jehová Tu Dios De Todo Tu Corazón De Toda Tu Alma Y Con Todas Tus Fuerzas Lo Que Sintetiza Moisés En Este Versículo Es Que Hay Que Dar Un 100% De Corazón Y Un 100% De Amor Él No Le Está Diciendo Como Cuando Dan Esas Fórmulas Para Hacer Algo Échale Una Pizca De Aquello Y Una Pizca De Aquello Otro Y Al Final Tendrás Un Exquisito Postre Algunos Le Pusieron Una Pizca De Amor Este Año Al Señor Y Una Pizca De Compromiso Por Eso Los Resultados Finales Cuantos Pueden Decir Que Este Año Amaron Al Señor Al 100% Con Todo Su Corazón Al 50 Al 30 O Algunos Migajas Cuánto Le pusieron El 100% De Corazón Al Señor Este Año Evalúelo Ante Dios Dice Un Gran Hombre Disciplinado En La Alabanza Dice La Superficialidad Es La Maldición De Nuestra Era La Doctrina De La Satisfacción Inmediata Es La Principal Problema Espiritual De Estos Tiempos Y Lo Que Hoy Se Necesita Desesperadamente No Es Personas Llenas De Conocimiento Sino Personas Apasionadas De Dios Por Eso Algo Que Usted Tiene Porque Decía Moisés Que Había Que Amar Al Señor Con Todo Nuestro Corazón Amarlo Dice Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Mente Y Con Todas Sus Fuerzas No Le Está Diciendo En Lo Que Tú Puedas Si Te Queda Tiempo Si Te Es Posible Amalo En Los Tiempos Que Te Queda De Lo Que Te Sobra Cuando Le Dedicas A Tus Negocios Él Le Dice No Da El 100% De Amor Con Tu Corazón Pero Cuando Tu Corazón Está Dividido Tu Corazón Te Lleva A Extraviarte Lo Increíble Es Cuando Tu Encuentras Que Tu Corazón Mismo Te Ha Engañado Por eso Jeremías 17 9 Dice Engañoso Es El Corazón Más Que Todas Las Cosas Y Perverso Quien Lo Conocerá Yo Jehová Que Escudriño La Mente Que Pruebe El Corazón Para Dar A Cada Uno Según Su Camino Según El Fruto De Sus Obras Pregúntes En Esta Mañana Cuántas Veces En Este Año Nuestro Corazón Nos Guió A Tomar Decisiones Equivocadas Porque No Eran Infundadas Por La Dirección De Dios Por Caprichos Personales A Tomar Decisiones Que Aparentemente Eran Correctas Por Sentires Voy A Hacer Esto Voy A Hacer Lo Otro Yo Creo Yo Siento Pero No Era Dios Quien Te Estaba Guiando Al Final De Cuentas Te Diste Cuenta Que Era Tu Corazón Y Lo Más Increíble Es Darnos Cuenta Que Nuestro Corazón No Amaba Dios Sino Amaba El Mundo Amadas Las Satisfacciones Del Mundo Y Por Eso Algo Que Le Dice Moisés Al Pueblo Ama Dios Con En Soltar Y En Hacer Morir Ciertas Cosas Porque Resulta Que Amas A Dios Y Otras Cosas Y Ese Es El Secreto Que Está Hablando Moisés Tercer Aspecto Que En La Vida De Moisés En Esa Fórmula Secreta Que Él Está Hablando Y Es Soñar Y No Detenerse ¿Cuál Es El Tercer Aspecto Tremendo Que Él Soñar Y No Detenerse Él Estaba Preocupado Porque El Pueblo Sufría Y Había Batallado Y Habían Tenido Tantas Pérdidas ¿Sabe Por qué? Por Causa De La Idolatría Preste Bien Atención A Esto Porque Algunos Les va A tocar Derribar Algunos Ídolos Antes De Terminar Este Año En Tres Días Usted Puede Descabezar Cuanto Ídolo Haya En Su Coración Tiene Allá Guardado Y Lo Está Adorando Y Y Le Rinde Culto Tiene Que Tumbarlo Por eso Moisés Estaba Preocupado Por eso Le Está Diciendo Ama Dios Más Que A mí Pues Porque Todos Lo Amaban A Él Era El Líder El Pastor Segundo Sueña Y No Te Hay Hay Gente Que Tiene Tanta Puesta Su Confianza En Una Persona En Un Hombre O En Una Empresa O En Cosas Que Se Acaba Eso Y Se Le Acaba La Vida Yo Tenía Que Hablar Con Una Persona Y Ministrarla Demasiado Es Más Viene Un Golpe Tan Fuerte De Tantos Años En La Iglesia Tanta Tal Es Ministración Tanto Recibir Tantas Cosas Que Vienen Golpes Que Te Mueven El Piso Y Tú Miras En Que Tienes Puesta Tu Confianza Y Ese Golpe Esas Circunstancias Difíciles La Frenaron Porque Precisamente Su Esposo Murió Murió El Esposo Pero Con Su Esposo Murieron Sus Sueños Murió Su Esperanza Murió Su Fe Murió Su Tenacidad Y Hasta Deseos De Vivir Se Habían Muerto Con Ella Porque Decía Solo Tengo Pensamientos De Morir Y Sus Hijos Dos Niños Pequeños Deberían Ser Su Motivación Y Dios Donde Está Dios Porque Todo Radicaba En Su Esposo Su Confianza Y Se Dio Cuenta Su Fundamento No Estaba Sobre El Señor Sino Sobre Un Hombre Entonces Moisés Le está Diciendo Al Pueblo Yo voy A morir Pero Le dicen Deuteronomio 27 2 Dice El día Que pases El Jordán A la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Le está Hablando Van a Pasar El Jordán Pasa El Jordán Sueña Vas a Estar En la Tierra Prometida No Pares No Te Detengas No Te Quedes Aquí Aquí Hasta Ahí Hasta Aquí Llego Yo Pero Tú Sigue Avanza Hay gente Que Nunca Cumplió Sus sueños De ir Más Allá Y por Eso Su familia Tiene Que Llegar Hasta Donde Él Llegó Pues No es Que yo Siempre Vivía Arruinado Siento Esto A la Familia Arruinada No El El Que Tiene Fe Tiene Esa Naturaleza De Conquista Lleva A soñar A sus Hijos A su Familia Ustedes Pueden Ir Más Allá No Nos Podemos Detener Cuántos Creen Eso Cuántos Creen Que podemos Soñar Para el 2015 Van Ser Cosas Mejores Cuántos Creen Que van A conquistar Cosas Sobrenaturales El 2015 No Se Detenga Si Tiene Alguien Cerca Dígale No Se Detenga Hay Que Soñar Amén Cuando Nosotros Dejamos De Soñar Por Esas Circunstancias Por Pruebas Difíciles Es Lógico Que Nos Detenemos Y Hay A veces Golpes Durísimos Yo Ahorita Precisamente Hablaba Con El Pastor Julio Del Testimonio De Nuestros Discípulos Una Pareja De Mis Doce Que En Este Momento Están Pasando Su Navidad Y Su Fin De Año En Estados Unidos En Orlando Con Sus Tres Hijas Una Pareja De Pastores Que Hace Dos Años Sufrieron Una Tragedia Que Era Para Que Los Hubiese Detenido En Todo Ministerial Espiritual Financieramente Casi Mueren Los Cinco Un Accidente De Automóvil Ella Tuvo Un Aplastamiento Del 70% De Uno Sus Brazos Que Todos Los Decretos Eran Hay Que Amputar Ella Hoy Tiene Hoy Su Brazo Después Yo No Sé Cuántas Cirugías Sus Dos Hijas Salieron Expulsadas Del Automóvil O sea Tardaría Tanto Para Contarle El Testimonio Yo Viajé A Barranquilla A Visitarles Y Mirarles Y Orar Por Ellos Pastores Golpeados Viendo Sus Hijas En Diferentes Habitaciones Curaciones Dolorosas Luego Una Bacteria Mortal Que Vino A Su Brazo Los Doctores Decían Hay Que Amputar Hay Que Amputar Hay Que Quitar Hay Que Cercenar Hay Esto Esto Para Su Hija Esto Para La Otra Tres Hijas En El mismo Carro Era Para Detenerse Era Para No Soñar Era Para decir Dios Me Era Para Decir Es El Peor Año De Mi Vida Yo Que Hago Tantos Años Sirviendo En Esa Iglesia Pero Ellos Se Determinaron Que Es El Cuarto Punto Confiar En Dios Proyectarse Y Soñar Pasó Esto Pero No Se Terminó Las Cosas Dios Puede Hacer Mejor En Las Cosas Dios Nos Puede Restaurar Dios Nos Puede Sanar Dios Nos Puede Levantar Y era La Continua Declaración De Sus Vidas Josué Les Dijo Han Pasado Dolorosos Momentos Hemos Pasado Pruebas Difíciles Pero Hay Que Confiar En Dios Y Si Alguien Tenía De Que Hablar De Confiar En Dios Era Moisés Dice Dice De 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 120 Años No Puedo Más Salir Ni Entrar Además De Esto Jehová Me Ha Dicho No Pasarás Este Jordán Jehová Tu Dios Él Pasa Delante De Ti Él Destruirá Estas Naciones Delante De Ti Y Las Heredarás Que Palabras De Autoridad Y Inspiración Y Les Dice Ve Porque Dios Va Adelante De Ustedes Él Destruirá A Todos Tus Enemigos De Que Les Está Hablando De Confianza En Dios Él Está Con Ustedes Como Estuvo Conmigo Era Un Hombre Que Tenía Autoridad Cuántos Creen Que El 2015 Dios Va Estar Con Nosotros Cuántos Creen Que Va Estar Con Su Familia Hay Que Confiar En El 100% Amén Que Tal Si Le Da El Mejor Aplauso Al Señor Bien Fuerte Ese Aplauso Al Señor Esta Mañana Nada Terminado No Se Ha Terminado El Proyecto De Puede Que Hayan Muerto Algunas Cosas En Su Vida En Este Año Pero Lo Que Dios Ha Planeado Para Su Vida Lo Que Dios Tiene Guardado Para Su Vida No Ha Muerto Sigue Adelante Su Proyecto Están De Acuerdo Sus Planes Son Perfectos Cuánto Lo Creen Sus Planes Se Van A Cumplir Lo Creo Para Su Vida Para Sus Hijos Para Su Familia Dios Va Cumplir Su Propósito En Cada Uno De Nosotros Lo Toma Esto En Esta Mañana Colóquese En Pie Y Dele Mejor Aplauso Al Señor Vamos A orar